¡Feliz jueves! Gracias por estar con nosotros, casi, así, miren, arrastrándonos al fin de semana. Tenemos un gran programa para todos ustedes, quiero bailar de todo un poco. Oye, qué locura esto de la Lotería de Estados Unidos, pero que a todos nos hace soñar. Es increíble esta posibilidad de tener dinero. Millones de personas teniendo la esperanza de ganar la lotería. Y sigue creciendo ese número. Pero no se vayan a conformar con solo eso, hay que trabajar luego, si te ganas la lotería, que bien. Exacto. Bueno. Y platíquenos de todo lo que tenemos para ustedes en este gran programa con el hashtag EnSentenciaQuieroBailar. Ahí está. Por pronto vamos a enterarnos qué está pasando con los famosos. Hay muchas noticias en la zona de espectáculos. Adelante al trío Fantástico. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos listos, equipo completo. Completo. Estamos listos. En un momento le vamos a contar qué actriz no pudo dar función debido a que tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. En un momento le damos todos los detalles a quien venga la alegría. Tienes razón, porque justamente vamos a iniciar con una noticia que tiene que ver con la salud de Carlos Bonavides, quien también fue hospitalizado de emergencia a causa de una bacteria. ¿Qué le está sucediendo al famoso Huicho Domínguez? Vamos a ver. El pasado viernes, el actor Carlos Bonavides tuvo que ser internado de emergencia tras regresar de Veracruz, donde fue invitado a grabar un video musical. Al parecer, el consumo de mariscos y exceso de calor llevaron al comediante, al hospital. No sabemos nada hasta que nos entreguen los resultados para saber qué tipo de bacteria es y qué es lo que procede. Él me platicaba que se le complicó con otra cosa. Mira, se le complica porque él nada más tiene un riñón. Ese es el problema, que él tiene un riñón que es hipertenso y la deshidratación con la que él llegó, pues obviamente llegó en un estado crítico. Me dice el doctor que dependiendo es que si se opera o no se opera. Pero ya sabes que Carlos cuando entra a emergencia siempre se le encuentran más cosas. Y ahora resulta que tiene también una hernia yatal de tres grados que ya hizo que el estómago se hiciera a un lado. Entonces sí hay riesgo con su único riñón que tiene. Sí, definitivamente sí, definitivamente sí. El doctor, por eso estamos aquí todavía. Él no es diabético, pero todo lo que es lo de la presión está perfecto. Le quitaron el medicamento de la presión porque la presión le bajó mucho. Entonces ahorita me dice el doctor, nos vamos a ir sin medicamento. Esta estancia clínica mantiene tranquilo al actor, pues los gastos hospitalarios están siendo cubiertos por la ANDA. Carlos siempre ha cotizado y yo creo que mientras uno también tenga, pues cumpla, como debe de ser, yo creo que no hay ningún problema. Bendita ANDA, que a nosotros siempre nos ha ayudado. El hospital es maravilloso y no tenemos más que agradecer a la ANDA. Pues su preocupación ahorita número uno es poder cumplir con Jorge Ortiz de Pinedo, que es para ayudar para la casa del actor. Pero yo le digo a Carlos, pues primero es tu salud, porque si no, ¿cómo vas? Él todavía tiene la diarrea, ya no tan seguida, pero aún, y me dijo el doctor, así yo no lo puedo mandar a casa. Con imágenes de Rodolfo Ortiz y que venga la alegría, Chabel y Huelta. Por supuesto había una gran preocupación, no olvidemos que Carlos Bonavides tiene más de 80 años, no parece. Honestamente está re bien el señor. Efectivamente, pero tiene más de 80 años y una situación extrema de salud, por supuesto, nos tiene muy preocupados, al parecer todo controlado, su esposa estuvo muy amable dando algunas entrevistas a los medios, que estamos pues muy atentos a la salud de Carlos. Y además, mira, está bastante bien para todo lo que ha vivido, porque acuérdate que tuvo un problema de alcoholismo, además, confesado por él. Entonces, bueno, pues hay un punto en el cual, como bien dijo la esposa, entras al hospital y te encuentran 37 cosas más. Mira, yo alguna vez es bueno, alguna vez se enojó mucho conmigo, pero le mando un abrazo y deseo que esté muy bien, porque es una situación complicada. Pero por supuesto. Que se recupere pronto el querido Huicho Domínguez. Que te adora. No, te digo que se... Ya te va a adorar. Después de esto te está viendo en el hospital, te adora ya. Abrazo, Huicho, de verdad. Oigan, les platico, se reestrenó esta obra de maduras, solteras y desesperadas, pero ojo, porque seguimos con el tema de los hospitales. Y es que Maribel Fernández, la pelangocha, no pudo participar, ya que se nos sintió mal y tuvo que ser internada también, muchachos. Qué terrible. Vamos a verlo. Se llevó a cabo la función a invitados especiales de la obra, maduras, solteras y desesperadas. A lo que parte del elenco salió a dar la lamentable noticia de la ausencia de Maribel Fernández, la pelangocha. Y estos fueron los argumentos por los cuales no estaría presente. Tenemos la novedad que Maribel está en el hospital. Se puso un poco malita, pero Oscar la va a suplir, que lo ha hecho ella varias veces. Es que mira, ya sabes que está malita del corazón. El doctor le dio una medicina que la hinchó toda. No sé qué medicina le dieron, pero les dedicamos la función a todos ustedes. Los queremos. Muchas gracias por asistir. Arturo Carmona, quien forma parte de la puesta en escena, responde si le dio el pésame a Araceli Arámbula, luego del reciente fallecimiento de su padre Manuel Arámbula. Pues todos, yo creo que todos tuvimos la oportunidad, como debe de ser, son momentos bien complicados y obviamente nos hicimos presentes. Tuvimos la oportunidad de conocer a su papá, como también estas hermosas señoras y por supuesto como compañeros todos estamos apoyándonos en todo momento. Sergio Mayer así reaccionó al enterarse de la ausencia de la pelangocha y Rosita Pelayo pidió buenos deseos para la recuperación de la actriz. No me digas, hijo, yo tenía muchas ganas de verla, tenía, híjole, justamente a eso venía, a verla ella, a los María, a todas, venía con muchas ganas de verla, qué noticia tan triste. La pelangocha me preocupa mucho, la he invitado 200 veces a mi programa de Pelayito y en la boca que tengo en YouTube, y pobrecita siempre estoy mala, pelayo, no puedo ir, es que Pelayito me van a hacer, me preocupa mucho porque ya son muchas veces que se pone muy grave mi pelangocha. Yo espero que, pelangochi, te vas a poner bien, por favor. Con imágenes de Rafael Ruiz, informó para Venga la Alegría, Yael Banegas. Oigan, lo que es muy genial es que, fíjate lo que es la vida, eh, Luz María Aguilar y Norma Lazareno son mucho mayores que la pelangocha. Sí. Y ahí están regias, y son dos mujeres con una actud muy positiva en la vida, eh. Sí, pero a Maribel la han operado dos veces del corazón y entonces está súper delicada. No irriga bien la sangre, el corazón de Maribel Fernández. Uno a unos les juega más chocos que a vos. No, yo lo sé. Porque es una mujer más joven, tiene todo la razón. Es más joven, pero estoy diciendo esto, estoy señalando esto. Y bueno, entró el director, ahora sí que se volvió Drag, la obra, a hacer el papel de la pelangocha. Por otro lado, Bárbara Mori explica por qué no quiere hacer máster novela y asegura que busca historias diferentes. Su película se la rechazaron dos veces y no sabe por qué. Seguro no era comedia romántica. Pues a lo mejor o no estaba... Bueno, vamos a ver. Bárbara Mori fue madrina para develar la placa de la obra Siete Años por fin de temporada, donde reveló si sigue en pie la película donde plasmará parte de su vida. Ah, es una película. Todavía no está porque la metí a oficina y me negaron a oficina dos veces. Entonces... ¿Sale? Pues un... Eh... Pues... Ay, de pronto no te dicen. ¿Por qué? Estamos esperando el dictamen de por qué no nos dieron la oficina esta vez. La actriz dejó en claro si podría regresar a los melodramas mexicanos y cheque su reacción al ser cuestionada sobre las acusaciones en contra de Coco Levi por presunto abuso sexual. No sé, telenovela no sé, pero estoy ahorita preparando una serie. Estoy muy contenta. No, es que las historias que me han ofrecido hasta ahorita no me han ofrecido mal. Lo que busco es contar historias que toquen fibras humanas, que creo que hace mucha falta ahorita en la humanidad, ¿no? Y sobre todo los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, se necesita mucha compasión, mucha empatía y resonar y reflexionar acerca de quiénes somos los humanos. Y creo que ese es el tipo de historias que quisiera... Para las denuncias en contra de Coco Levi. Gracias. Gracias. Gracias a la... Con imágenes de Rafael Ruiz, informó para Venga la Alegría, Yael Vanegas. Quiero decirles una cosa. El trabajo en el que mejor iba Bárbara Morí fue en una telenovela. ¿Azul Tequila? ¿Perdón? ¿En Azul Tequila le fue muy bien? ¿En Teresa? ¿En Teresa? No, no, no. Rubí. ¿Rubí? Rubí. También Mirada de Mujer. Es decir, los sectos de Bárbara Morí están en las telenovelas. Azul Tequila es un trancazo. Azul Tequila. Ahora las actrices se han diversificado y ya les da un poquito de flojera hacer telenovelas porque se tienen que encerrar en los foros 10 meses, 12 o 14 meses. ¿Y prefieren hacer series o representar marcas que ganan más dinero? No, no lo sé. Porque las series las graban en menos tiempo y la verdad es que las series mexicanas que yo he visto tipo estos chic flicks son horrendas. Son mejor las telenovelas que han hecho. Algunas, algunas. ¿Cuál es una maravilla de las series mexicanas? Capadocia, por ejemplo, es muy buena. Ay, Capadocia. Vela ahorita, te vomitas. Bueno, las novelas, amigo. O sea, el punto es, ahora resulta que vas a defender. No, ahorita no hay grandes novelas. Pero tampoco grandes series mexicanas. Ya se murió la época de Teresa, de Rubí, de Corazón Salvaje. Hacer series más ramplonas que las propias telenovelas que hacían antes. Yo te voy a hacer una cosa. Es cierto que no puedes rechazar un género per se. Exactamente. Ese es el problema, al decir, yo no voy a hacer una novela porque voy a hacer un chic flick de los que hacen 400, que no pasa nada con ellos, pues mejoras una buena novela que una mala película. Pero también dijo que no le han ofrecido nada que a ella le guste, lo cual puede ser real. Pero ya no hacen ni malas telenovelas y las series que hacen, la mayoría de estas estrellas de telenovela que han emigrado a las series son malas. Bueno, si me permiten, yo voy a hablar de otro tema y tiene que ver con Cristian Castro. No tiene que ver con el amor, sino con las locuras de Cristian Castro, que ayer se convirtió en tendencia nacional por la tarde. Justamente por esto que le planteamos en la mañana, esta imagen que está proyectando en el reality donde trabaja en Argentina, le está dando la vuelta al continente porque está haciendo locura y media. Así que aquí le presentamos las últimas, las recientes locas ideas. De Cristian Castro. ¿Hijo de quién es? De Loco Valdez. Vamos a verlo. Es Beetlejuice. No. ¿Será el gallito feliz? Sí, es Cristian Castro. Y su nueva imagen para ser juez del reality canta conmigo ahora. Esta vez el cantante optó por una cabellera verde, pero no del verde de sus lindos ojos, sino de un verde muy peculiar. Juzgue usted mismo. Pero este look del gallito feliz no es el primero que llamó la atención de los medios. En los últimos meses se le ha visto con otros que han sido igual de escandalosos. ¿Cómo olvidar cuando se dejó la cabellera amarilla, amarilla, de ese amarillo del sol saliendo por las mañanas? Aquí están las imágenes. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome. O si lo prefiere en bicolor, Cristian tiene para todos los gustos y peticiones. Aquí el gallito se convierte en un feroz lobo de medianoche. No cabe duda que Cristian Castro es multifacético y muy, pero muy intrépido, pues los memes no lo han dejado en paz. Manuel El Loco Valdés estaría orgullosísimo de su retoño, pues Cristian Castro le rinde homenaje cada que puede con sus looks. Pasan los años y el parecido es bárbaro. Estoy listo ya para ir al estudio, pero quería preguntarle si tiene alguna curiosidad acerca del camarín. ¿Con qué otras locuras sorprenderá el gallito feliz? ¿Acaso ya optará por el azul, azul como el mar azul? Estaremos saltando. Con información de René Gómez para Venga la Alegría, Angie Pérez Dávila. Pero además ya habla como argentino, Cristian Castro, como está trabajando en Argentina. Pisa al aeropuerto, Cristian. Siempre ha sido así con él. Cristian pisa al aeropuerto. Es más, da entrevistas estando en México a programas argentinos y habla como argentino. Lo que voy a decir, dos nombres gigantescos, guardando todas las proporciones. No me vayan a sablear. David Bowie y Robert Smith. Son personas que, bueno, David Bowie se vestía, Robert Smith se sigue vistiendo de manera muy estrafalaria. Cristian canta como Los Ángeles y tiene una muy buena carrera. ¿Qué importa cómo se viste? A ver, no, no, no. Las carreras de estos, a ver, escúchame. Las carreras de los dos que nombraste iban justamente on the edge, en lo moderno, en la transformación. Cristian Castro cantó a toda su vida con música bastante, bastante conservadora y cursi. Y romántica. No, no, discúlpame, pero no es cursi. Claro que es cursi. Es música que le gusta mucho a la gente. No, no es cursi. Pues sí es cursi. Para ti es cursi. Para mucha gente que lo está viendo no es cursi. El señor estaba defendiendo a la novela hace 30 segundos. Las buenas novelas. No, pero podemos pensar diferente. A mí le fascina a Cristian. Las novelas no son cursis. Las buenas novelas, por supuesto. Pero no estamos hablando de las novelas, estamos hablando de Cristian. Antes tú me interrumpiste, déjame hablar. Lo que ocurre aquí es que es absurdo. No es la academia. Es absurdo que cante a Goa Nueva y se vista así. Yo creo que es más liberache Walter Mercado. Lo elevaste demasiado con David Bowie. Exacto. Él es un cantante de los mejores que tiene este país. No es comediante. Los otros son de muy... Es un honor que se parezca a su papá y que trate de vestirse como su papá, pero... ¿Y no es Bowie? Él canta, yo quería... A mí me cae aquí. ¿Sí? Él canta balada. ¡Canta agua nueva! Él canta temas románticas, por Dios. Danos nuestro adelanto. Bueno, más adelante que Cristian Nodal podría ser papá. Ya suéltalo. ¿Podría ser papá? O sea, si eran rápidos. Al ratito les damos los detalles, así que no se despeguen de la zona de espectáculos. Vamos contigo, Sergio. Bueno, ya con 15 minutos vamos a hablar de un fenómeno que ha dejado con la boca abierta a todo el mundo. Un piloto fotografió desde un avión lo que han llamado, escúchelo muy bien, las fosas del infierno. Las fosas del infierno, así lo han descrito algunas personas. Estas imágenes fueron tomadas sobre el océano Pacífico desde la cabina del piloto a casi 10 mil metros de altura. De inmediato comenzaron a surgir teorías como la que le acabo de plantear. ¿Y estas luces de dónde salieron? Bueno, una de las que más ha llamado la atención se trata de esto que le llaman el calabozo, el agujero, la puerta del infierno, las fosas infernales. Una especie de portales dicen que se abren y entonces dan paso directo al inframundo. Otra de las teorías es que podría ser una base de OVNIs, no OVNIs. Un OVNI con V es un objeto volador no identificado. Un OVNI es un objeto submarino no identificado. Bajo esta hipótesis, quienes creen, piensan que algunos seres de otros planetas tienen bases debajo del mar y que luego salen exactamente a la superficie. Bien, nadie sabe a ciencia cierta qué son, pero hay una explicación mucho más razonable para estas manchas que llaman la atención, manchas de color rojo. Al parecer, se tratan de enormes luces LED, ¿sí? Luces tal cual, que son instalados en algunos barcos pesqueros. ¿Y para qué o por qué? Bueno, lo hacen para atraer a una especie llamada peces saurios. Los cuales se encuentran en el océano desde Canadá hasta las Bermudas. Estos peces llamados saurios se sienten atraídos por las luces brillantes y rojas de este tipo, por lo que los barcos o distintas embarcaciones utilizan los resplandores para atraerlos más fácil a sus redes. Hay que decirlo, no a todos les convence esta explicación, ya que afirman que las luces de los barcos pesqueros no son tan potentes como para brillar con esa intensidad y que puedan ser vistas a casi 10.000 metros de altura. ¿Usted qué opina? ¿Las fosas del infierno? ¿Oznis, es decir, bases de seres extraterrestres debajo del mar? ¿O simples luces para poder pescar? Hashtag en sentencia quiero bailar, dígame lo que piensa. Ya estamos de regreso en un momento que la novia de José Manuel Figueroa sí le sacó las cosas. No me digas si José Manuel nos dijo que no. Tenemos las pruebas, tenemos las imágenes. ¿Pero José Manuel dijo que no? Tenemos las pruebas. Más adelante no se mueva de su lugar. No me digas esas cosas. Y mientras eso ocurre... Espérate, Flor, ya no es la reportera del amor, es la reportera del crimen. Del odio. Oigan, oigan, que Cristian Nodal podría ser papá. Tampoco me digas eso. Imagínense nada más, las redes sociales estallan desde hace algunos días por imágenes que podrían evidenciar un embarazo de Casu, su novia argentina. Aquí le tenemos la investigación especial. Ay, claro, soy la periodista de la... Ay, Nodal, no te dejes engañar. Es el comentario que se ha hecho viral en los últimos días. Pues al parecer la rapera Casu está embarazada. Y no precisamente del cantante de regional mexicano, sino de otro hombre. Se dice, se rumora, se comenta que la Argentina tiene cuatro meses de embarazo. Información que se avivó por una reciente imagen en la que se toca el vientre en señal de estar esperando un bebé. La noticia no ha sido confirmada por la cantante, pero en redes sociales se han creado muchas historias en torno al posible embarazo y al supuesto engaño de Casu a Cristian Nodal. Recordemos que la pareja inició su relación en junio pasado, hace apenas dos meses, por lo que las cuentas no coinciden. Salió el rumor de que Cristian Nodal se tomaría un descanso para precisamente hacerse cargo del bebé. Bueno, mi gente, se acabaron la temporada de los shows. Voy a tomar dos meses como vacaciones dentro de julio y agosto. Quedan muy pocas fechas. Nodal y Casu empezaron a salir en junio pasado y se les ha visto muy enamorados en varias ocasiones. En México, en España, en Argentina, en Colombia, los tortolitos han acaparado las miradas en sus viajes. Sobre todo porque Nodal está saliendo de uno de los truenes más mediáticos del espectáculo, la ruptura con Belinda en febrero pasado. ¿El embarazo será cierto? ¿Nodal es el padre o será el padrastro de la criatura? Una telenovela de la vida real. Con información de René Gómez, para Venga la Alegría, Angie Pérez Dávila. La periodista del amor y del baby shower, no. Pero nuestro reporteo regresará el papá o el padrastro. A ver, para empezar, hay que ver si realmente está o no está embarazada. Yo también creo que... Te lo confirmo. No, no, tú tampoco diste la prueba de embarazo, ¿acaso? Te confirmo que no está embarazada. A ver, mira las imágenes. Se está agarrando una bubi, se está agarrando los cuadritos y está presumiendo las uñas y los anillos. En una mujer embarazada es súper común proteger el vientre. La mano derecha está protegiendo el vientre. Está enseñando las joyas. Puede ser, sí puede ser, no lo voy a pelear. Que los contraten de peritos en la PGR a los dos, ¿en serio? Tú viste a ver una novela. Mire, público, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, público. Siéntate. Para nosotros los panzoncitos... Si nunca has tenido un bebé, por Dios. Es muy común que para la foto en alfombra roja, te pones aquí la mano o algo así, para tapar el vientre. Ella trae un corsé. Las mamás la hacemos así. Sí, sí, pero además trae unos anillos. Trae unos anillos en ambas manos, que seguramente es un intercambio o está luciendo su nueva línea. A ver, ¿tú qué opinas? Así se protege. Tú eres Nodali, yo soy Castro. Pero está sola. No está embarazada. Aquí está el bebé. Oye, está embarazada. Espérate. Está dando patadas. Está dando patadas. La periodista del amor y del baby shower. No, no, no. Ay, bueno, tú hoy vienes descalificándonos en serio. Vete a ver el amor real. Muy bien, ay, tú vete a decir que Cristian Castro es David Bowie, por favor. Ya, perdónense, ya Cristian Castro se quedó en el pasado. Me voy mejor a rapear, como ya era el gracias a ti. Gracias a ti rapeé con Santa Fe Clan, lo cual te agradeceré hasta el día que me muera. Eso, nunca lo olvidarás. A ver, cuéntanos. Hablo de Santa Fe Clan, que presentó su nuevo disco titulado Mundo. Y además nos platica cómo llegó a participar en la película nueva de Black Panther, la de Wakanda Forever, una película de Marvel que además se dio a conocer en uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento, que es el Comic Con. El fin de semana pasado y este muchacho es un fregón y platicamos con él. ¿Por qué sabes tanto? En conferencia de prensa, Santa Fe Clan platicó sobre su nuevo disco Mundo y cómo fue que llegó su participación en la película de Marvel, Black Panther, Wakanda Forever. Esta cinta llegará a la cartelera en el 2023, donde se escuchará su canción, Soy. No, me habló Camilo Lara, de aquí, de México. Me invitó a su estudio y me presentó ahí al productor de la película y ahí nos pusimos a escribir la canción. El nombre de Cristiano Dal también estaba en las opciones para poner su sello musical, pero se inclinaron por el rapero. Porque a mí Camilo me dijo, o sea, él me invitó, pero no me aseguró nada. A mí me dijo que me invitaba para hacer una canción para ver si quedaba para una película. Qué chido que le gustó lo que hice y lo que escribí, lo escribí por la película. Esto ha despertado en el joven de 22 años el que reactive la idea de filmar su propia película o documental. Desde niño ahí anduve haciendo varias cosas con directores y ahorita también me pongo a grabar mis videos y a veces me ponen a actuar y me gusta. Estoy haciendo también mi película, pero próximamente, o sea, falta mucho, todavía falta mucho por vivir. A través de un video fue como el rapero y su pareja Maya Nazar presentaron a su pequeño Luca, quien vino a cambiar en todo el mundo de Santa Fe Clan. Yo tengo a mi Luca al 100 en el cantón, bien felices todos. Pues ahora tengo por alguien por quien hacer las cosas mejor y por alguien para ser una mejor persona. Con imágenes de Rodolfo Ortiz y que venga la alegría, Chavili Huerta. Mamás, tías, abuelitas, si no lo conocen pongan atención porque sí lo conocen sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. No, no, eso pregunto, ¿sabes quién lo conoce? Es un fenómeno Santa Fe Clan. Es Snoop Dogg que ya grabó con él. Claro, es un fenómeno. Y ahora, gracias a una película de Marvel gigantesca, que es Wakanda Forever, uno de los estrenos más taquilleros que se esperan este año, lo va a conocer el mundo entero. Lo tuvimos en los premios de la radio en noviembre pasado aquí en Azteca 1 y era impresionante la cantidad de gente que lo esperaba para tomarse una foto, para pedirle un autógrafo. Era el que más cuórum tenía de todos. Y ojo que estaba Pepe Aguilar, ojo que estaba Ángela Aguilar, ojo que estaba Navarro. O sea, el tipo es un fenómeno. Bueno, para que lo valoren y la próxima vez que lo vean, si lo entrevisten, porque no lo entrevistaron. No, si lo entrevistamos, hasta rapeo, Ricardo. Estoy bromeando. Oigan, pero les cambio el tema. ¿Usted sabe quién es Marie Claire Harp? Sí. Bueno, la pareja de José Manuel Figueroa o la expareja. Y se burla de la publicación de controvertida revista La Quebe Notas, respecto a que se llevó las cosas del departamento de José Manuel y lo abandonó. Bueno, vean cómo se burla, por favor, miren, ahí está. Ahí están las imágenes. Por eso les decía que sí tenemos las imágenes, porque sí sacó las cosas. La guitarra, ahí está. Ya con eso. Misteriosilla, además. Que afortunadamente ella también le entró al juego, porque José Manuel salió a dar una explicación, pero para mentes... Sí, José Manuel molesta. Para mentes criminales que de pronto no creen que esté diciendo la verdad, Marie Claire lo apoyó con esta broma. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente que cada vez lee menos se queda con el... El encabezado. Con el encabezado, con lo que publicó tal revistucha en su cuenta de Twitter y ya se hacen una historia. Y no, ahí está la verdad, para que valoren a Flor Rubio que con su telefonito fue a grabar eso, fíjense. Por eso vean la zona de espectáculos. A los que sí les van a sacar las cosas, pero de la zona de espectáculos es a nosotros porque ya se nos acabó el tiempo. Si estupieran que cuando acabamos nos... Ahora les nos sacan a patadas de aquí. Ahora con 55 estamos en Survivor, pero recibo la salida saquería Lupita. Bienvenida Lupita, capitulazo, ¿eh? Capitulazo, pero la traemos a ella para chisner sabroso. Eso, Lupita. Claro que sí, estuvo buena la de ayer, estuvo bueno el capítulo de ayer porque ve qué cambiazo hicieron, qué cambio hicieron, ahora sí que nadie se lo esperaba. Pero Josep bien contentote, ¿no? Sí. Con el cambio, regresó con los jaguares. Sí, él, él como que sí era otra cosa, lo veíamos tristón, lo veíamos como que ya no era el Josep de antes y lo vi feliz ayer que hicieron el cambio, pero pues sí se enamora uno rápido de la gente que está en contra, pero pues... Bueno, vámonos por partes porque, como bien lo dice, fue un gran capítulo, pero inició accidentado. Sí. En la prueba por la recompensa, Cristian ganó la primera calavera para los halcones, pero le costó una lesión en el hombro. Ponle play, por favor. Escuchado. Eso le puede costar. Llega o no llega Cristian, llega o no llega Cristian. Es así, así. Estira el brazo, calavera. Calavera para la tribu halcón. Alcón es una calavera, jaguares cero calavera. ¿Te dolió más ahorita? Sí. Vamos a las últimas de ahí, querido. Sí, venga, venga. No está a doler, no, 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 no. No duele realmente, muy suave. Eso está. ¿Te dolió mucho? No, ya. Ya. Lupita, le estás dando la pompa. Sí, mira, pues ya aunque sea de lejos. Es que para Cristian era bien importante, Lupita, porque el equipo no le tiene mucha fe. Mucha fe. Entonces era el primero que tenía que hacer el punto y lo dio todo, ¿no? Sí, la verdad, sí, porque como que no confían mucho en él, porque no ha dado tal cual, creen que por su estatura o por su tamaño tiene que dar muchos puntos y no ha sido así. Y pues bien por él que le costó la lección, pero pues ahora sí que se vea que hizo algo. Pero yo me lo acosé, es tan alto, porque es muy alto, creo que mide dos metros y eso lo hace un poquito torpe, ¿no? Exacto, dos metros ocho. Yo lo, ay, creo le llegaba a mí un saldísimo. Que en esta prueba tenía ventaja porque era tan grande que justamente extiende la mano y más fácil llega a colocar la bandera. Ahora, yo creo que es algo nada más como una contratura, algo, pero las lesiones del hombro son de las más dolorosas que hay. Ojalá se pueda recuperar, si no lo van a volver a mirar feo. Ajá, no, pero pues ya es cosa que él no quiso, ahora sí fue en el juego y ya andaba mal, de por sí ya andaba mal y con todo el esfuerzo, imagínate, ya no es culpa de él, tienen que entender eso. Que ahorita ya como están los ánimos, ya cualquier cosita lo ven mal, ya cualquier cosita ya están... Ahora sí, como tigres, como jaguares que son ya danada y con las pezuñas ahí bien paradas. Ahora, esta prueba la verdad estuvo fuertísima, uno de los duelos que dio mucho de qué hablar fue el de Cate contra Cintia. Se cansaron, estaban exhaustas, ambas terminaron llorando y nosotros el público así pegados a la pantalla. Cintia con la obligación de darle vida a la tribu jaguar, alcanza la primera bandera y en el regreso cae de fea forma. Cuestión de centímetros y consigue Cate colocar la primera bandera. Cintia, levantando poco a poco el cuerpo, el regreso es fundamental. Los dos cubos restantes están a una distancia más corta, Cintia con estragos, va de regreso. La liga traicionera la está mandando de regreso Río, no puede detenerse Cintia, no puede detenerse Cintia. El último esfuerzo para colocarla. Y Cintia va hacia atrás una vez más. Cintia, tranquila, tranquila. Ya sabes dónde estás. Eso, grítalo, ya lo tienes, va por la calavera. ¡Calavera! ¡Calavera para la tribu halcón! ¡Gózalo, Cate, grítalo, llóralo si es necesario! ¡Calavera para halcones, cuatro calaveras para halcones! Luchar, luchar. Ese es el pecho, la entrega. Yo quiero que te hagas felicidad porque eres una fregona. Me ha diste todo. Fregona, fregona. ¿Qué me dijiste tú a mí? ¿Qué me dijiste tú a mí? Si se ve el esfuerzo, no te voy a reprochar nada. Y tú no me reprochaste nada porque se ve el esfuerzo. Nadie te va a reprochar nada. No te reproches. Eres más fuerte que ayer porque lo intentaste. Eres más fuerte que a esa notita porque lo intentaste, tranquila. Levanta tu cabeza. A ver, ven, arriba la cabeza. Lo hiciste muy bien. La verdad, lo platicamos, se ve ya muy delgada y sí ya empieza a influir. Sí, por supuesto. No han ganado nada, no han comido. Obviamente no tiene fuerza. No, ya sin alimentos y el esfuerzo que hacen. Ella es muy fuerte, fíjate. Ella es muy fuerte. Y pues ya como para no haber dado ni una bandera, sí está crítico. Ahora, ojo, Cate ya había pasado y había perdido con Viridiana. Cate no pudo, en la primera vuelta no pudo poner ni siquiera una bandera. Entonces, en esta segunda vuelta ya llevaba la experiencia y obviamente llevaba consejos del equipo. Por eso pudo más que Cintia. Y Cintia era su primera pasada, ¿no? Sí, exacto. Porque ya en la otra, como dices, no pudo igual. Nada. Ni una pudo. Ni una, igual se puso a llorar de coraje. Pero yo también creo que Cintia está como en una racha mental hacia abajo. Tienes razón. ¿No? Tienes razón. O sea, no creo que solamente sea el esfuerzo físico, sino ella, lo veíamos ayer en el mismo resumen, ella está desganada. Sí, perdón. Sí, pues es que mentalmente ya también afecta de que ya quieres oír voces de los tuyos, quieres, o sea, de que no hay comida. Se te juntan muchas emociones y es donde ella como que le dio el bajón ahí en ese sentido a ella. El premio era un club sándwich. Y unas donas deliciosas que ellos no habían comido. Mira, güey, o sea, ha de haber dicho, ahora sí que mejor cómenselo allá porque ha de haber sentido igual feo de que los vieran comer. Y se les quemaron. Yusif los calentó y se les quemaron. Oigan, vamos a este chisme porque esto está mejor. La cabaña de deliberación tuvo presencia anoche. La tribu Jaguar eligió a Kuchao y a Viri como sus líderes. Los halcones seleccionan a Yusif y a Naomi, quienes tuvieron que tomar una decisión importante. Ponle play. Sus compañeros los eligieron como sus líderes. Sobre sus hombros recae la gran responsabilidad de determinar el futuro de sus tribus. Entre ustedes cuatro decidirán cuáles dos líderes cambiarán de tribu. Los elegidos tendrán que colocarse su nueva bandana y tomar su nuevo lugar al volver a la ceremonia. Tienen que llegar a un acuerdo. A mí lo que me da miedo es llegar vulnerable. Exacto. Ahí es donde yo creo que también... Yo creo que mejor... Viri se ve a halcones y yo me voy a jaguares. ¿Estás segura? Yo sabía, pero hay que cambiar el rumbo de esto y nosotros sabemos cuáles son nuestros objetivos. Tenemos el objetivo bien claro, ¿ok? Bienvenidos de nueva cuenta a Viridiana, Kuchao, Naomi y Yusif. Siempre se los digo, ningún día es igual al otro en Survivor México y los vuelcos, los giros inesperados siempre estarán a la orden del día. ¡Ay! Kuchao es el que tiene más desventaja. Yusif, como sea, ya conoce a los jaguares, Lupita. Exacto. No, y es que pues él era feliz con los jaguares y yo lo vi feliz, que dice, ay no, ¿estás segura? Pero yo lo vi feliz. Estaba fingiendo. Estaba fingiendo a la ONU, ¿estás segura? Que quiero ir yo. Y es que se les va un fuerte, pero también Kuchao es fuerte, también él es muy fuerte, muy resistente. Kuchao así que debe de ir seguro, debe de ir con todo hacia los halcones. Pero no lo conocen, no lo quieren, viene del equipo contrario, nunca ha estado con ellos y es mucha desventaja para él. Ahora decimos que Yusif regresa como a casa, pero lo verán bien. ¡Claro! Sí. Lo adora, ¿no? Viste como al final lo estaban abrazando, estaba, Yusif estaba contento, contentote, que no se haga. Pero es que siempre que hay un cambio también empieza a generar algunos rencorcillos. Evidentemente lo van a recibir bien porque es una persona fuerte, pero igual por debajo del agua no cae también. No, es que atrás estábamos ya, ay, le mandábamos abrazos, aunque estuviera en el otro que nos regañaron porque no podíamos aplaticar. Ya, salió el peine. Pero van a ganar más con Yusif, van a empezar a comer. A comer. ¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sí! Presten atención porque sí, el pueblo va ganando 2 a 1. ¿Qué? ¿Podrían ganar esta semana? Sí, es una realidad. ¡A jugar! ¡Bien! ¡Bien, abuelo, tiguera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, abuelo, tiguera! ¡Bien! ¡Bien, abuelo, tiguera! Aviso parroquial. ¿Qué? Lo aviso desde ahora para que después no haya malos entendidos. ¿Qué es? ¿Es jueves, es jueves? En el corte, Sergio estaba practicando tirar el dado de una manera con el pie haciendo dominadas y pegándole. Lo voy a permitir. Porque no hay manera de acomodarse ahí un 2. Lo voy a permitir. ¿Qué pasa si se hace eso? ¿No se hace así? Vamos a ver, a ver qué pasa. Querido Pato. Vamos. Homenaje a Dani Alves. Este sábado, Laura G, conductora de la Academia, nos la pueden venir. Va a ser increíble. ¡Bien! ¡Bien! Acompáñenos. ¿Qué va a pasar en la Academia? No se lo pierdan. Ahí estaremos con Willy, Vanessa y yo. No te pelees con Lolita, por favor. Ya tenemos a uno que se puede. Sí, no te pelees con nadie, Laura. ¡Bien! 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 ¡Eres macabro! El que manda el robo de la Academia es muy siniestro. Yo nomás voy a decir una cosa. Es muy favorito. Me voy a pelear con Horacio Villalobos. Pero es muy fuerte porque ya uno está preparado. ¡Atención! ¡Vamos a pelear con Horacio Villalobos. ¡Robo! ¡20 segundos para robar! ¡A partir de ahora! ¡Tres! ¡No sabes! ¡Fácil! ¡La primera! ¡Ojos! ¡Mírame! ¡Mírame a los ojos! ¡Mira! ¡Mirarte! ¡Mira quién habla! ¡Mira! ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Miradas! 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 ¡Mirada! ¡Horaz! ¡Punto! ¡Son un bombón! ¡Muévese bombón! ¡Muévese bombón! Tabatita también había dicho pero ya habían quemado el robo. Por eso es punto para el pueblo. ¡Vamos, Richi! A ver, empatada. No, la sal. Sal del Himalaya. ¿Le escupió? No, le soplé. ¡No están las tarjetas! No, no sean así. ¡Ándame! ¡Venga, Richi! Cuando te digan eso, tienes que decir... Ojo con Omicier. ¡Estopa las llamadas! Es un clásico de la academia. Pero ya no son llamadas, ¿verdad? ¡Estopa las votaciones! ¡Estopa las votaciones! ¡Vamos a poner todos en internet! ¡Yo sí lo hago! ¡Yo sí lo hago! ¡Ey, es fan de la academia! ¡Déjenlo! Con razón no hay que tomar la llamada cuando... Pues tú estás... Yo lo trataba de hacer... Oye, con razón no hay que tomar la llamada. ¡Ricky, tú estás en TV Azteca desde la primera academia! La primera me tocó. ¡Vamos! Ya la gente no usa teléfono. ¡Ricardo es quien le activo! ¡Puede partir! ¡Ricardo es quien le activo! ¡Ricardo es el pasado! ¡Atención! ¡Puede partir! ¡Ricardo, no funciona! ¡En 20 segundos! ¡A partir de ahora! No sabemos cuántas son dos. La primera... ¡Mi, yo! ¡Me, me, me! ¡Soy! ¡Soy me! ¡Soy mi madre! ¡Punto! ¡Madre! Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime... ¿Cuándo la cambiaste? ¡A Roger! ¡Uno a uno! ¿Qué? ¡Uno a uno! Oigan, compren mi libro Un llamado a la felicidad porque pueden ganar un viaje a cualquier destino del mundo comprando este libro, ¿ok? Y créanme que sí se lo cumple. Yo no he viajado. Voy a comprar tu libro otra vez. Va, va, va. Va, dos. ¡Eso! ¡Chico, dos! ¡Cállense ya! Falta que la divinen. Están enojados los del favorito. ¡Cállense ya! ¿Es amarillo o mostaza? No, el tuyo sí es mostaza. Amarillo, el que se viste es amarillo. ¡Atención! ¡Eso es amarillo! ¡Vamos, güero! ¡Ay, muy seguro! Son 20 segundos. Déjale paz, Ricardo, no lo toques. Papito, sí, conséntate. 20 segundos a partir de ahora. ¡Tres, tres, tres, tres! ¡El mundo! ¡El lago! ¡El lago! ¡El hombre! ¡El lago, el hombre! ¡El mundo, el lago! ¡El ser! ¡El hombre, el humano, el mundo, el lago! ¡El lugar! ¡El lugar! ¡El ciudadano! ¡El ciudadano, ¿qué? ¡El ciudadano! ¡El ciudadano, el ilustre! ¡Juntos! ¡El dinero ese ha sido el enfoque querido en el mundo y amado en los bloques! Yo creo en la higiene, los chavos palpotes, lavando el dinero me hice un bichote, puré pa' la calle, lo que tiro es puro. Toda la familia ya estamos seguros, los tiempos duros no duros para siempre, lo que dura es para siempre, solo duro. ¡Qué bueno que estaba Mariano! ¡Ilustre! ¿Cómo? ¡Ilustre! 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 Me abandono, me abandonado, me abandonaste, me abandonaste! La primera... ¡Me dejaste triste! ¡Yo soy el abandono! ¡EresALIsuper! No me abandono. No hay punto para nadie, nunca me dejes sola, nunca me dejes sola. Para no echarle más leña al chino, vamos a decir que hemos visto actuaciones mejores. Nada más. Quiero agradecer a Pedrito Sola que se aventó unos comentarios muy bonitos apoyando mi participación del sábado en la Academia. Gracias, Pedrito. ¡Ìdolo! ¡Ìdolo! ¡Te amo, Pedrito Sola! Ahora sí podrá tirar el dado, Laura. ¡Uno! 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 ¡Ahí está! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Ahí! ¡William! 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 ¡El chato! ¡Vac, William! ¡Pero que no! ¡Ah, yo! ¡Vac, William! ¡Atención! ¿De qué estás hablando este güey? ¡Son 20 segundos! ¡Es el mejor del pueblo! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Tres! ¡Viaje! ¡Aeropuerto! ¡Casa! ¡Habitación! ¡Cuarto! ¡Elevador! ¡Computadora! ¡Tres! ¡Muerto! ¡Guerra! ¡De guerra! ¡De asesinato! ¡De asesino! ¡De asesino! ¡De venganza! ¡Es hotel de... ¡Hotel de muerte! ¡Hotel de muerte! ¡Hotel de venganza! ¡Arriesje! ¡Hotel de crimen! ¡Hotel de criminales! ¡Hotel de criminales! ¡Hotel de criminales! ¡Estaban por ahí! ¡No hay punto para nadie! ¡Tres a uno pueblo! ¡Cuidado! ¡Vamos Horacio! ¡Tú dos hijitas! ¡Es momento de dar! ¡Voy a dar! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Atención! Es un 4, es un 4, puedes partir. ¡Atención! Son 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora. Película 4, la primera. Rey. Reino. Reino. ¿Qué estás haciendo? ¿Mago? ¿Magia? 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 ¿Hechicero? 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 ¿No sabemos? ¿Hechizo? ¿Magia? ¿Brujo? 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 ¿Brujera? ¿Brujos? ¿Del? ¿Del? ¿El más allá? ¿Brujo del más allá? ¿Hechicero del más allá? ¿Brujos del más allá? Maleficio del más allá. Maleficio del más allá. Conjuros del más allá. Estaba bien. Lo hizo bien, lo hizo bien. Lo hizo bien. Conjuros del más allá. Sigue 3 a 1, Pueblo. Un partido de pocos puntos. ¡Eso! Increíble. No la va a adivinar. Certeo. Viene con suerte. Vamos, loquito. Ok. Vamos. Atención. Punto doble. Ah, ¿por qué la pasa? Y 20 segundos. No te adivinas. A partir de ahora. Tres películas, la primera. Un, una. Una niña. Una niña. Feliz, una niña, feliz. Feliz, una niña. Una niña linda. Una niña fantástica. Una niña positiva. Una niña extraordinaria. Una niña peromenal. Una niña extraordinaria. Una niña maravillosa. ¡Fuera! Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró. ¡Ya lo entendió! ¡Ya lo entendió! Le bajó el azúcar a Nelly. ¡Ay, no, no! Vamos a la chingada. Dos. Dos, dos. Se cortó la chingada. ¡Ahí te es! ¡Es que no es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy yo! ¡Gracias! ¡Gracias con odio! ¡Sí nos molestamos! ¿Qué? ¡Atención! ¡20 segundos! Ok. ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! Dos. La primera. El. La. Los ciudadanos, los ciudadanos, los pueblos, los barrios, los hijos, es que esto es un ciudad, pueblo. Sígueme, sígueme, sígueme. Los lugares. Los lugares. ¡Punto! ¡Muévelo, que muévelo, que muévelo! ¡Muéve, nena, ese botecito! ¡Muévelo, que muévelo, que muévelo! ¡Muéve, nena! El pueblo está con todo. El pueblo ha renacido. ¡Seis a uno! En amistoso también, ¿no? Entramos a territorio de milagro moderno. ¡No lo puedo, uno! ¡Échate un tres para que se ponga el funcionante! ¡Un tres, tres! ¡Ándale un tres, Mariano! ¡Un tres, Mariano! ¡Gracias! ¡Un tres, Mariano! ¡Un tres, Mariano! ¡Un tres, Mariano! ¡No queremos tres! ¡Un tres, Mariano! ¡Un tres, Mariano! ¡Sí queremos, pero aquí queremos tres! ¡No, ahí se pone el tres! ¡Lesfina le pone el tres a Ned! ¡Pero le ponen uno! ¡No hagas el caso a Ned! ¡Un tres, tres, tres! ¡Vaya! ¡Un tres, tres, tres! ¡Un tres! ¡Bien, bien, bien, bien! Menos uno. Bien, bien, qué bueno. Pero podemos dejar tres, tres. ¿Qué me gritas tú, Mariano, Kina? No queremos tres, y ya, ¿cómo vas? Atención, va, 20 segundos a partir de ahora. ¡Feliz de la canción de la primera! Libro, historias, cuentos, cuentos. ¿Cuántos de? ¡Cuántos de barrio! ¡Juntos! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Voy a tirar normal porque necesitamos una... Claro, necesitan el tres, está bien, está bien. ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Uno! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡No! Horacio odia a Miliam, Horacio odia a México. ¡Venga Horacio, tú puedes! ¡Venga Horacio, tú puedes! Ya se ensañaron con Horacio, qué mal. ¡Muy bien! ¡20 segundos! No me estés callando. A partir de ahora. Película muy vieja, muy guapa, la primera. Un hombre. Hablando, un hombre, teléfono. Cabalgando. Caballo. Caballo. Un hombre llamado caballo. ¡Punto! ¡Punto! ¡Bien, bien, bien! ¡Seis a dos! ¡Seis, dos! ¡Dos! ¡Atención! ¡Último turno por equipo! ¡Tres, papi! ¡No! ¡Sí! ¡No puede pasar! ¡Ay, qué seguro! ¡Tres, tres, dos! ¡Dos! ¡Ay! ¡Un espejo! ¡Un espejo! ¡Es el más brillante! ¡Willi, no lo permitas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, papi! ¡Ya no te escogen! ¡Ya no te escogen! ¡Bien, papi! ¡Atención! ¡Son 20 segundos! ¡A partir de ahora! La canción no sabe. La primera. Niña, chiquita, chiquito. Niña, niño, chiquito. Chiquita, niña. Chiquita, no entiendo. Chiquito, del pasado. Del pasado. Ayer. Niña del ayer. Pequeña del ayer. ¿Chica? Pequeña del ayer. ¿Chica del ayer? Pequeña del ayer. Chica de ayer. ¿Chica de ayer? No, porque es que te dicen sí. ¿Y tú, niña? Chiquita, 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 chica. No hay punto para nadie. Seguimos 6 a 2. Si no sale un 3, se acabó. Tira para este lado, Ricardo. Vamos, Ribi, Riki, lo mejor siempre para ti. Siempre. 3. 1. 1. 1. 3, 3, 3, 3, 2, 3. ¡No les alcanza! ¡No les alcanza! ¡No les alcanza! ¡Cállense ya! ¡Cállense ya! ¡No los aguanto! ¡No los soporto! Son 20 segundos. ¿Qué? No te gusta. 20 segundos para decorar este bonito marcador. Muy bien, Riki. Vamos a partir de ahora. Son 3 a 4. La primera. El. La segunda. El libro. El lector. El periódico. El periódico. El diario. El diario del... El diario del... El diario del... ¡Punto! ¡Punto! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gana el pueblo! ¡Salió el sol! ¡Un gol! ¡Primen la boca y el alcohol!